Chulucanas cumple este 31 de enero, 85 años de creación política. Tradicionalmente se celebraba con desfiles, concentraciones, ferias, desfiles, misa, etc. Pero por motivos ya muy conocidos por nosotros del problema de la pandemia, creo que el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestra provincia es informarles lo que hemos hecho en forma conjunta en estos dos años. A pesar de la pandemia hay cosas muy importantes que se han dado entre el año 2019 y el año 2020. Por ejemplo, el inicio del hospital de Chulucanas. Nadie puede negar que es una obra de gran impacto donde todos hemos contribuido para su inicio. Por ejemplo, el inicio del expediente técnico de la represa de la maravilla. Una obra de gran impacto para el expediente técnico donde todos hemos contribuido con un granito de arena para que se inicie, para que se firme el convenio de este reservorio. Vamos a reclamar los otros reservorios como es Yapatera, Bigote y Charanal. Ante la reconstrucción, ante el presidente de la república, ante el gobierno regional. Esto que le quede claro a cada uno de nuestros conciudadanos. Esta información hemos decidido hacerla dentro del marco del 85 aniversario de nuestra creación política. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es decirle la verdad, la sinceridad a toda la población. Ahí están los señores regidores a la cual le agradezco a todos por su apoyo. Nos hemos llevado aprobando las ordenanzas, los acuerdos de la mejor manera, pero lo importante es que por encima de todo se ha puesto el interés de la población. Se está coordinando con los alcaldes de la provincia. Ya saben todo lo que se está haciendo. Santo Domingo, carreteras, más de 5 millones de carreteras. Morrocón Igual, Chalaco, Santa Catalina, Buenos Aires, La Matanza. Nos falta Salitral y Llamango. Pero en el resto de distritos estamos avanzando con los caminos vecinales y otras inversiones. Año 2020, iniciamos el año 2020. Aquí está este cuadrito. Esto no lo dice Nelson Mío, esto lo dicen las fuentes del sistema correspondiente al 15 de diciembre del 2020. Iniciamos con 49 millones y hemos terminado con 136 millones 0.64.863. Se incrementó en 178 por ciento, que equivale a 87 millones de soles. Yo creo que este es el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestra provincia. Y las obras, no hay ninguna paralizada, a excepción del Colegio Juan Pablo, que por una observación, pero ya se está reiniciando, ninguna, ni con juicios, ni tantos problemas que hay en la administración pública que se paralizan por adicionales, si hubo una paralización, pero por ley, por norma, que fue la pandemia, que fue la cuarentena. El año 2020, ahí está el presupuesto institucional modificado, lo de vengado, lo girado, y cuánto se invirtió hasta fines del año 2020. 70.1 por ciento. Pero es la provincia, a nivel de la región, que ha ocupado el primer guardia. ¿Quién da esto? Bueno, esta es una encuesta de alumnos consultores, pero esto está igualmente en el Ministerio de Economía. Ahí está. Entonces, este reitero, este es un indicador, una señal, y este es el mejor homenaje para una provincia que pugna por salir adelante. que no sean discursos, por salir del apuro, porque los veo al frente, porque veo prensa aquí. Esto es lo real, lo que les estoy diciendo acá. Esto fue el Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel nacional, a nivel nacional, Morropón, Chulucanas, está en el puesto número 10. Y ya saben cuántos municipios son en todo el Perú. En el puesto número 10. No son datos nuestros, son datos del Ministerio de Economía. Y dentro de todo, bueno, ahí está Purnu, Callá de Loreto, otra más de Loreto, Ayacucho, Puno, Tarnaculín, y en el puesto número 10 está Piura. En Piura es la municipalidad de Morropón, Chulucanas. Bueno, estos proyectos de licitación con recursos municipales. Aquí en Guasimal vamos a iniciar, en Guasimal, por ahí por el Algarcino de Ancianos, por Enosa, a la altura de la Loma de Guasimal. Ahí hay un colegio que tiene un cerquito de palos, de varas. Allí vamos a iniciar este colegio con una inversión de 2.117.000 soles. Esto no es reconstrucción, por su caso. Estos son recursos propios del municipio. Aquí hay un problema, que para trasladar las carnes del camal al mercado, en veces hay que empujar el carrito, en veces en un carro ya demasiado antiguo, muy oxidado, ya no reúne las condiciones para trasladar artículos de primera necesidad, como son las carnes. Entonces se va ya, máximo en un mes, debe estar comprado esta cámara frigorífico. Pero no solamente es para eso. Es para firmar convenio con el Ministerio de Pesquería para traer pescado fresco, lógicamente de Sechura, de Paita, de Allá, del mar, hacia los lugares que están focalizados en situación de pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, a la altura de San Pedro, Hualtacal, hay un puente para pasar de Hualtacal a San Pedro que arriesga en la vida a los niños, a los estudiantes. Ahí se va a hacer un puente, 236 mil soles. También recursos propios del municipio. El asentamiento humano nuevo amanecer de la ciudad de Chulucanas, 1 millón 428 mil. También recursos propios. Esta es la manera como se ha estado juntando los recursos de sol en sol para poder hacer obras en Chulucanas y también en los distritos. Nuevo amanecer. Esta es pista, veredas y áreas verdes. También la calle Alfonso Barte, cuadra 8 de Chulucanas, 373 mil. También recursos propios del municipio de Chulucanas. Servicio de movilidad urbana en el barrio La Unidad, ciudad de Chulucanas, 1 millón 263 mil. También son recursos propios. Se admiren ustedes, cuando se administran los recursos como tienen que ser, al final las obras tienen que aparecer. Ampliación marginal del servicio de agua potable y alcantarillado de la Ramón Castilla, 1 millón de soles. También recursos propios desde la calle La Payeque hasta el estadio, hasta el estadio o el cementerio. 1 millón. Recursos propios también. Creación del podio deportivo en el centro poblado de La Encantada. Recursos propios, 800 mil soles. Polideportivo en Chapica, Campanas, 800 mil soles. Mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en asentamiento humano Ñácara, 4 millones 500 mil soles. Total de recursos son 12 millones 773 mil soles. Todos esos 12 millones, cerca de 13 millones, son recursos propios. ¿Qué es recaudación? Aquí está parte de las canteras, de los impuestos, también parte de Canon y Foncomún. Bueno, Foncomún casi no, porque casi todo se ve en planilla. Todo esto son recursos propios. En este año le hemos asignado 1 millón 200 mil soles para el expediente técnico. Ya la EPS Grau, no sé si me han traído el documento, donde ya alcanza el marco legal, el marco técnico, todo el marco jurídico y el procedimiento de lo que debe incluir en este expediente técnico. El año 2021 Chulucanas va a contar con expediente técnico definitivo, definitivo, por primera vez en la historia de Chulucanas. Este es el mejor homenaje que se le debe rendir a un pueblo que sufre y sufre por agua. Algunos me culpan a mí, creo de manera equivocada. Si hubiera habido un expediente, ya la obra tuviera en ejecución, porque contactos y relaciones con ministros, con presidentes de la República, hasta a la orden del día, el 19 y el 20. no es mi culpa, señoras y señores que me escuchan, que no hago un expediente técnico. Pero este millón doscientos mil soles también son recursos propios. Si no, no habrá forma ni manera que el Gobierno Nacional nos dé los cien millones de soles para acabar con este problema del agua y que Chulucanas tenga las 24 horas agua potable. Solamente con este, con este expediente el Ministerio de Vivienda nos otorgará aproximadamente cien millones de soles nuevos pozos, plantas de tratamiento, cambio de redes de agua y alcantarillado. Obras que están ya iniciándose, electrificación en bodegas de Sancur, seiscientos cincuenta y un mil ya se licitó, ya va a iniciarse. Este es algo importantísimo como provincia de inversiones en caminos vecinales. Seis millones en Chulucanas, seis millones en Santo Domingo, cerca de cinco millones en La Matanza, dos millones y medio en Santa Catalina de Moza, dos millones y medio en Morropón, un millón setecientos mil en Chalaco, Buenos Aires, un millón seiscientos cincuenta y un mil, San Juan de Bigote, ochocientos cinco mil, total veintiséis millones y mientos setenta y nueve mil soles. Todos están por buen camino a excepción de Chalaco. En Chalaco, las lluvias se han intensificado y no queremos correr peligro con la maquinaria, con los que trabajan ahí, se ha paralizado, creo que se ha rescindido el contrato para iniciarlo después que paralicen las lluvias. Los caminos, las trochas, las carreteras que comunican los centros poblados con la capital de la provincia que es Chulucanas. Aquí, por ejemplo, hay ochenta y nueve kilómetros en Chulucanas de caminos vecinales, seis millones de inversión. Ayuden a fiscalizar, vean la calidad de las obras, eso es muy importante. Este es Santo Domingo, imagínense ustedes, ahí está. Entonces, esto, a pesar de la pandemia, realmente, esta foto es del primero de diciembre del 2020. Bueno, hasta esta altura, ya hace un mes casi, debe estar mejor, seguro. igual en La Matanza. Carreteras en caceríos, son zonas muy arenosas, miren ustedes, ahí, miren primero abajo un material, luego encima hay otro material. Y yo conozco bien La Matanza porque he sido alcalde de La Matanza y son inmensos areneros que hoy se pueden transitar libremente. Santa Catalina de Moza, ahí ustedes pueden ver las evidencias a pesar que sin parte alta ya se ha venido avanzando. Acá es Morrofón, el distrito de Morrofón, ahí ven ustedes cómo hemos venido avanzando ahí. Buenos Aires, distrito de Buenos Aires, ahí están las evidencias, Bigote, ahí están las evidencias, aquí se ha iniciado la descolmatación este 27 hace dos días, la descolmatación del Dreyla y Cantal. Ejecución de obras, pues eso es lo que son carreteras, 71 kilómetros, 31 millones de inversión entre el 2019 y el 2020, más 26 de caminos vecinales, casi son 60 millones de inversión en todo lo que es transitibilidad. Entonces esto tal vez la provincia no lo sabe, los pueblos no lo saben, porque en vez de las cosas buenas no se dicen. Esto es con el DAVE, pero es para tráfico liviano, pero por allá atraviesan camiones, trailers, bolquetes llenos de material, llenos de ladrillo y no le hacen nada. Son carreteras tipo C, no es como la interoceánica, no es como la carretera de 50 chulucanas, pero miren ustedes cómo se ha tenido tanto cuidado para que se inviertan bien los recursos. Santa Rosa de Ñófanas, ahí también, Badenes de primera calidad, carreteras de primera calidad, este es donde están las dragas, calores, balcones, ahí está la inversión, igual, rinoceto alto, igualito, igual se ve la calidad, igual, seguro por allá algo se nos escapa, pero reitero pues, algo se escapa dentro de un marco tan grande de inversiones, pero ustedes nos nos ayudan en esto, igual, encantada, las obras que se pueden ver, el mogote del Cerezo, San Agustín Guáfalas, igual manera, entonces, está 94%, ahí también hay algunas personas que están reclamando que no les han puesto porque están ubicados en zonas de riesgo o en zonas arqueológicas que se está dialogando para superar esto, acá está el colegio kilómetro 50, está el 96%, es una moderna infraestructura definitivamente, va a muy rica, esto fue cuestionado hasta más, aquí tiene dos ventajas esta obra por administración directa, uno que le das trabajo a la gente del lugar y ahorra recursos también, aquí en esta obra van a ahorrarse recursos, no sé cuánto pero ya está en un 75% de avance y los que trabajan son de la zona, Chulucanas tiene un problema el tráfico pesado anda por las calles, por la Tarapacá generando desorden y eso hay que reconocerlo, pero qué puedo hacer si no hay vía de habitamiento en 85 años que tiene la provincia, a ver aquí, la mayoría son de Chulucanas que me escuchan, cuál es la vía de habitamiento que existe, no hay, no existe, hay un kilómetro que ahora sí va a estar en buenas condiciones y luego vamos sirviendo seguro colaboraría del río ver cómo provisionalmente vemos el resto para no interrumpir se le pide disculpas a la población pero ese es un problema tan viejo que se ha acumulado ahí, aquí en Batana recientemente se está iniciando esta obra, se está iniciando es en Batana, ahí está la inversión, por acá está el colegio Juan Pablo II que les decía un colegio inicial que también está avanzando al 60%, aquí está ah, este es un pozo, este es un pozo de agua potable que lo hemos ubicado acá a la altura de Miómala para llevar el agua hasta el 41%, ya estamos avanzando para construir los tanques elevados, conducir el agua hacia los caceríos del 41% y otros caceríos pero el pozo ya está, muy buena calidad de agua y vamos a llevar el agua allá donde llevamos la cisterna, aquí es en La Matanza, el año 2020 he tenido problemas de agua, he intervenido la provincia, ha cambiado la electrolomba, ha hecho mantenimiento y ha mejorado el servicio del agua con una inversión de 200 mil soles, este es en Fibra La Vieja, también se ha mejorado, he hecho trabajos complementarios en cuanto a la luz, hemos puesto también todo el contorno del larri y es una plazuela muy bonita, se ha invertido 188 mil soles, en Casadas igual, ahí se están los inodoros, lavador, agua, ahí están las evidencias, en Vega Onda todo el mejoramiento del servicio de saneamiento, lo que es el agua y también su letrina de arrastre hidráulico en cada vivienda, en Yomala igual, el monto si es pequeño aquí 67 mil soles, agua potable, en algunos acentos de Yomala es bastante grande, se ha mejorado el servicio en San Pedro igualmente, ha habido un mejoramiento del saneamiento, aquí se ha invertido en Yapatera 373 mil, mejorando esta infraestructura educativa, aquí en Monte Azul también se está poniendo, electrificando con paneles solares, pozo de agua potable, aquí si es algo que nos faltaba, la carretera Batales-San Pedro, que pasa por Charandar Bajo, Nuevo Progreso, San Pedro, Cruz de la Puerta, son más de 10 kilómetros son, se va a cumbrar el terreno con el terminal de Abreco, estoy expresando, hoy en una sesión de consejo, estamos ya diseñando la IOAR, esta es una relación de obras y de acciones y de gestiones, pero esto, ¿cómo va el proyecto educativo local? Esas eran preguntas que las van a hacer y que se preparen los funcionarios para que respondan. Música 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 Gracias.